¿Cómo están amigos de YouTube Conas, señores? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal y hoy, como ustedes podrán ver en pantalla, vamos a recrear al Inter de Miami FC o bueno CF en el FIFA 20. Vamos a ver por ahí, ¿no? Revisamos un poquito lo que nos piden las expectativas del Consejo. Éxito nacional, crítico, éxito continental, medio, exposición de la marca, medio, financiero, medio y fuerzas básicas, medio. Sabemos que el Inter de Miami es esta nueva franquicia que adquirió David Beckham y que va a llegar a la MLS para la próxima temporada. Estaríamos hablando que para marzo, más o menos, empiece ya a tener actividad el Inter de Miami, ¿no? Además, en este video vamos a revisar algunos rumores, algunas cosas interesantes de los jugadores de nivel, de renombre que quiere traer David Beckham y los pondremos al lado de los jóvenes y explicando un poco más cómo quiere formar este equipo. También en pantalla vamos a estar viendo el increíble estadio que se planea para el Inter de Miami. Si todo va bien para FIFA 21, vamos a tener al Inter de Miami como una de las nuevas franquicias, además de que es posible que tengamos estadio, porque bueno, es una joya, es increíble. Increíble pueden ir a seguir, además de que, bueno, ¿no? Pueden ir a seguir su perfil de Instagram y además hace algunos días nombraron a Diego Alonso como su capitán, bueno, más bien director técnico, ¿no? El capitán del barco del Inter de Miami, el director técnico que viene de dejar a rayados de Monterrey en México. Ahora va a intentar llevar al Inter Miami a una de las grandes joyas, ¿no? A ser el dominador de la MLS. Y vemos por ahí, tiene 30 millones de transferencias y 303 millones en valor del club. En realidad, eso yo lo puse al tanteo, ¿no? No tenía ni idea de cuánto podía ser. Y bueno, ¿no? También en los uniformes aún no se ha presentado exactamente cuál va a ser el uniforme que va a usar el Inter Miami, pero se empieza a sospechar que va a ser negro y rosa el de visitante. Así que, pues bueno, vamos a ver, vamos a revisar a cada uno de los jugadores y dar un poquito más de por qué pensamos que los jugadores pueden llegar y cuáles definitivamente no. Así que, vámonos directamente a checar la escuadra. Y bueno, amigos, llegamos ya a esta formación que tenemos aquí y a Diego Alonso siempre le ha gustado utilizar un 4-2-3-1, a veces un 4-3-3 a la ofensiva. Así que, bueno, vamos también a revisar un poquito, ¿no? Tuve que agregar algunos jugadores por ahí de cantera, ¿no? Que creé yo automáticamente. Y vamos a revisar precisamente cuáles son estos jugadores por acá. Además de los grandes rumores para este Inter Miami, hay que recordar que si algún jugador ficha en esta ventana de diciembre, jugaría hasta marzo si es que se presenta todo bien y en 2020 se presenta al Inter de Miami. Así que, bueno, vamos a empezar con Matías Pellegrini, que es uno de los jugadores que viene de Estudiantes de la Plata. El argentino se convirtió en el primer fichaje del equipo de Florida por 8 millones de euros. Después tenemos a Julián Carranza, otro gran jugador por ahí que fue presentado al mismo tiempo que Pellegrini y fue otro también que llega de Argentina de Banfield, ¿no? Este es un, la verdad, buenos fichajes entre Carranza y Pellegrini. Pues es esta idea de los jóvenes, 18 años ambos. Y también tenemos a Luis Robles, que este por acá lo debo tener por acá, Luis Robles. No, ni siquiera lo tengo precisamente porque, bueno, viene de los New York Red Bulls. Ah, aquí está el portero, claro, es el portero. Luis Robles, muchos se habló de él. El New York Red Bulls en Estados Unidos lo dejó para que se integrara al Inter de Miami. Como saben, ya está el draft y todo esto. Así que Luis Robles dejó New York Red Bulls para unirse a este equipo de David Beckham. También otro de los que llegó fue Enguyen, que viene del LAFC, compañero de Carlos Vela, bueno, ex compañero de Carlos Vela, llega aquí y se va a meter a este equipo. También tenemos a Chapman por ahí en el equipo. Nada más déjenme ver dónde está Chapman. No, seguramente no lo tenemos porque, bueno, dejó al Toronto FC y fue otro de los primeros jugadores en ser presentado. Déjenme ver por ahí, ya pueden ver algunos de los jugadores que tenemos como en estos fichajes que puede hacer el equipo del Inter de Miami. No sé por qué no tengo a Chapman, pero también seguramente no estaba en el FIFA. También tenemos a Juan Agudelo, que es el colombiano que llega de los New York Red Bulls. También acá vemos a Juan Agudelo. Juan Agudelo viene de New York Red Bulls y, bueno, había estado ahí en el equipo de Nueva York desde el 2015. Pero, bueno, se une y es uno de los jugadores que ha presentado ya el equipo del Inter Miami a través de sus redes sociales. También tenemos a De La Garza, que es el lateral derecho que está por ahí de origen latino. Drake Callender, que es el portero que tenemos aquí, que tuve que crear yo. Viene de la Universidad de Berkeley, también muy joven, 22 años, aunque, bueno, aquí aparece con 21 porque recién empezamos el modo carrera. McCown también es una de las promesas del fútbol venezolano y que tenemos ya acá. Vean, venezolano. Las estadísticas son un poco más a mi tanteo porque no está dentro del juego y no estará hasta FIFA 21. Pero McCown es un defensa central venezolano con una buena estatura y buen físico. Así que, bueno, este es uno de los que llega. También por ahí debe estar, hay muchos jugadores, por ejemplo, Ulisse y Kisswetter. Son dos jugadores que vienen del fútbol colegial. Entonces van a tener, Kisswetter es alemán, es delantero. No lo puse, pero hay que tener mucho ojo con este jugador que viene por ahí, Kisswetter, que es alemán. Víctor Uloa se convirtió en el primer futbolista mexicano, por ahí aquí tenemos a Víctor Uloa. Es el primer futbolista mexicano en ser presentado como jugador de este equipo. Viene del Cincinnati y pues vamos a ver qué tal le va al mexicano en este equipo de David Beckham. Así que también tenemos a John McCarty, que no está dentro de este juego porque viene de la USL. Brian Meredith. Tenemos otro portero por acá, 29 años. Supongo que va a dar mucha experiencia a los jugadores jóvenes que vienen por acá. Tenemos a Ben Sweat, que es justamente el que tenemos por acá, 27 años de edad. Luis Argudo, que tampoco se sabe mucho de él. Luis Argudo por acá debe estar, justamente no. Tampoco estaba dentro del juego porque viene de un equipo del Columbus Crew. Albas Powell también, pero bueno, tenemos a más jugadores. George Acosta, David Norman Jr. pero como les dije y al principio que checamos, hay muchos jugadores que no tenemos ni idea de quiénes son. Vienen del fútbol colegial y es una de las cosas que David Beckham quiere maximizar en este equipo del Inter de Miami. Traer jugadores jóvenes y bueno, por aquí, por ejemplo, puse a varios que yo creé. McCune, Callender o Campo, que serían jugadores que vienen de la defensa, bueno, en la defensa central y que vienen del fútbol colegial. Pero ahora sí, vámonos con los fichajes y los rumores que se planean para este Inter Miami. La verdad es que quedé impresionado por ahí de los jugadores que podían traer. Tenemos al Chino Silva, como ya lo pasamos bastante. David Silva es uno de los jugadores que suena muchísimo para hacer fichaje del Inter Miami y que podría acoplarse bastante bien a este equipo. Además que, bueno, no por la filosofía de Diego Alonso, justamente encajaría muy bien atrás del delantero, ¿no? También tenemos a Radamel Falcao. Aquí lo puse también justamente Mascherano, Falcao, Basanta, Bale y Cavani. Son algunos de los fichajes, pero explicaré bien por qué, ¿no? Pondríamos a Falcao aquí, que sería como para darle ayuda a los jóvenes que vienen por ahí. También viene esta Carranza, como les digo, está Falcao y más adelante revisaremos al otro delantero, a Edinson Cavani, que es un poco menos probable que llegue. Tenemos a Mascherano, que también ha sido uno de los grandes focos y que no sé si se acomodaría muy bien aquí. Inclusive sacaríamos a Ocampo y meteríamos en Guyen, ¿no? Para hacer este equipo. Mascherano, McCombe, Powell, Robles, ¿no? A Gudelo por ahí. Me gusta. La verdad es que podrían armar un buen equipo con Silva, Mascherano, ¿no? Por ahí. Además de que David Beckham ha dicho que sí, que promete un fichaje bomba para su primera temporada. Tenemos a Basanta, que tenía yo muchos problemas en la defensa. No sabía quién podía ser el defensor y dije, bueno, Basanta conoce a Diego Alonso. Tal vez no tan bien, tal vez no tienen una buena relación. Desconozco mucho de cómo terminó Diego Alonso en Monterrey. Pero Basanta podría ser una opción bastante buena para darle muchísimo para hacer esta temporada de retiro con el Inter Miami y sería alguien que entre al equipo de Diego Alonso. Además de que conoce, no se me haría nada descabellado que se pensara en Basanta como uno de los jugadores. Y bueno, tenemos a Gareth Bale y a Edinson Cavani. Cavani cada vez se ve más complicado porque a pesar de que va a salir del PSG, se habla mucho de que va a llegar al Atlético de Madrid. Entonces, es muy complicado que llegue al Inter Miami. Aún le queda 31 años. Todavía le quedan unos años de carrera. A mí me gustaría ver más a Falcao, pero creo que si Cavani puede llegar al equipo, vean, es que vean qué agregado, ¿no? El Silva y Cavani sería muy bueno. Y bueno, Gareth Bale que ha tenido muchísimos problemas entraría en esta posición y así sería Cavani, Silva y Bale como uno de los jugadores y Mascherano en la defensa central o en la contención. Serían, sería bueno, además de que también hay que tener en cuenta que le gusta jugar a Diego Alonso con dos contenciones. Entonces, o bueno, un volante un poco más mixto, pero Mascherano podría hacer trabajo y Uloa pudiera ir al frente. Entonces, más o menos así se vería el equipo. Powell, Macuno, Campos, Sweet, Robles, por ahí Uloa, Mascherano, Pellegrini, Silva, Cavani y Bale en el 4-2-3-1. Todos estos dirigidos por Diego Alonso y así es como se vería este equipo del Inter de Miami. La verdad es que sería un muy buen, muy buen equipo. Vamos a ver cómo les va una vez que empiece el debut en la MLS, pero como les digo, la situación está algo curiosa y es que no veremos a este equipo hasta el próximo FIFA, ya que no suelen agregar las nuevas franquicias. Lo mismo pasó con el LAFC, no lo agregaron, no lo pusieron y ahora es hasta el FIFA 20 que tenemos al LAFC y con el Inter de Miami pasará exactamente lo mismo. Además de que si traen alguno de estos tres que vimos, bueno, cuatro jugadores, Mascherano suena congruente, también lo que es la delantera central con Falcao también sonaría congruente, el Chino Silva también sonaría congruente, Garrett Bale no tanto, la verdad es que Garrett Bale sería un sueño para el equipo del Inter de Miami, pero David Beckham ha dicho que sí quiere a un jugador de este calibre en su equipo que sea ofensivo. Así que, pues bueno amigos, me despido, espero este video les haya gustado, espero que lo disfrutes, compártelo a tus amigos y pues hay que empezar el 2020 con una de las mejores, con un buen video. Así que muchísimas gracias a todos por ver amigos, nos estamos viendo en un nuevo video en este canal, feliz año a todos y que este 2020 cumplan todo lo que se proponen. Adiós.